Buenos días, mi nombre es Lucía Panelli y junto con mi compañera María Gabriela Elbas somos residentes del Laboratorio Estambulian y en este ateneo les vamos a presentar infecciones por virus, en particular influenza. Los virus respiratorios son virus asociados a insuficiencias respiratorias altas o bajas. El 30% de las insuficiencias respiratorias agudas son de origen viral. Las insuficiencias respiratorias agudas altas son la principal causa de morbilidad y las insuficiencias respiratorias agudas bajas es una de las principales causas de muerte en todo el mundo, principalmente en niños menores de 4 años. En cuanto a los ancianos, niños, inmunos suprimidos y enfermos crónicos tienen mayor riesgo de contraer insuficiencia respiratoria aguda baja de origen viral. Como características generales, la vía de entrada de los virus respiratorios son por vía respiratoria, boca o conjuntiva de los ojos. La transmisión es persona a persona a través de aerosoles o a través de las superficies y el periodo de incubación suele ser corto de horas a pocos días. La clínica es bastante variable dependiendo del virus que genere la infección. Puede generar desde un resfriado común o obstrucción nasal como rinovirus o parinfluenza, paringitis con garganta roja con o sin exudado como por ejemplo adenovirus o influenza, laringitis, tracheobronquitis con tos neoproductiva y dolor subesternal, bronquiolitis con tos, disnea o silbido como por ejemplo el virus insicial respiratorio y si afecta a los albígolos va a generar neumonía con tos, dolor de pecho y silbidos. Dentro de los virus respiratorios podemos encontrar los orto-mixovirus, paramixovirus, adenovirus, rinovirus y coronavirus. En este tema nos vamos a centrar en los orto-mixovirus. El virus influenza entonces corresponde a la familia orto-mixoviridae, al género orto-mixovirus y dentro de él podemos encontrar influenza A, B y C, siendo influenza A y B los de mayor importancia en patología humana. En cuanto a la estructura del virus, se trata de un virus envuelto, pleomórfico, que mide aproximadamente entre 80 y 120 nanómetros de diámetro. Tiene un ARN monocatenario de polaridad negativa y segmentado. En el caso de influenza A y B posee 8 segmentos e influenza C posee 7. Esta segmentación explica la posibilidad de que en casos por infecciones por dos virus A se produzcan fenómenos de recombinación y reordenamientos. Posee una núclea proteína que va a proteger el material genético viral en la célula y transporta ARN viral al núcleo. Por debajo de la membrana de envoltura se halla una cubierta proteica abundante compuesta por proteína M1 o matriz, la cual va a estar implicada en el control de la actividad de la ARN polimerasa viral y le confiere estabilidad. Por fuera de la proteína matriz se dispone la envoltura fosfolipídica que deriva de la membrana citoplasmática de la célula huésped. En los virus A dicha membrana incluye la proteína M2 que funciona como un canal iónico facilitando la acidificación del interior del virión en el endosoma para la descapsidación y liberación del ácido nucleico. En la membrana de la envoltura se anclan gligoproteínas en forma de proyecciones o espículas superficiales. En el caso de influenza A y B estas son la hemagglutinina leaneuraminidasa y en el caso de influenza C son solo de un tipo con propiedades enzimáticas y hemagglutinantes en la misma molécula que se denomina HEF por hemagglutinina estereasa fusión. En la imagen de la derecha podemos ver una correa electroforetica que muestra los distintos tipos de influenza y la composición de cada uno de los virus. En cuanto a los antígenos superficiales que nombré anteriormente, la hemagglutinina es el componente gligoproteico más importante y constituye alrededor del 40% de las proteínas de este virus. Está formado por tres subunidades idénticas ancladas en la membrana fosfolipídica del virión. Cumple una serie de funciones biológicas fundamentales en las etapas iniciales de la infección vítica. Actúa como receptor de unión, siendo responsable de la absorción a la célula diana mediante la fijación a los receptores mucoproteicos, que contienen residuos de ácido ociálico, de las células del epitelio respiratorio y otras células diana como los glóbulos rojos, lo cual permite la hemagglutinación. Y este es el primer paso necesario para la penetración y replicación del virus. Es la principal molécula responsable de la infectividad del virus gripal y del poder patogénico. Y los anticuerpos generados contra ella son de carácter neutralizante. En cuanto a la neuraminidasa, representa solo el 5% de las proteínas totales del virión. Es una enzima que interviene en forma decisiva en las últimas etapas del ciclo, específicamente en la liberación del virus de la célula infectada. Por consiguiente, en su difusión célula-célula. Además, tiene cierta acción estabilizadora del virus frente a la acción hidrolizante del moco en las vías respiratorias, permitiendo atravesar la capa de moco y acceder de esta manera a las células del epitelio respiratorio. En cuanto a lo que es influenza A, tiene diferentes subtipos. Según los antígenos superficiales, vamos a tener hemagglutina desde la 1 a la 16 y neuraminidasa desde la 1 a la 9. E influenza B no tiene subtipos, teniendo solo un tipo de neuraminidasa y un tipo de hemagglutina. El ciclo de replicación va a ser el mismo, tanto en influenza A, B y C. El virus se va a fijar mediante el dominio de hemagglutina en los receptores con ácido siálico de las células diana. La penetración tiene lugar mediante la formación de una vacuola de endocitosis. Y en el endosoma, el ambiente ácido hace que se activen cambios conformacionales en la estructura de la hemagglutina que da lugar a la fusión de las membranas víricas y celular del endosoma, liberándose así el core viral. Ese core viral luego va a migrar desde el citoplasma del núcleo, donde se va a producir la transcripción del ADRN y luego va a salir al citoplasma para la síntesis de proteínas virales y lo que es la hemagglutina y la neuraminidasa se sitúan en la membrana citoplasmática. El virus ensambla y se libera por gemación, así se incorpora la envoltura lipídica y las espículas de hemagglutina y neuraminidasa que allí se encuentran. En este proceso de liberación es fundamental la acción enzimática de la neuraminidasa que al destruir los receptores de ácido siálico permite que los viriones formados no queden anclados e infecten así a otras células. El ácido siálico presenta diferentes conformaciones. En los humanos la principal conformación es del tipo alfa 2-6 en las células del tracto respiratorio, mientras que en las aves es del tipo alfa 2-3 en el tracto gastrointestinal. La afinidad de la hemagglutina por el ácido siálico en sus diferentes conformaciones determina si un virus influenza tiene la capacidad de infectar células humanas o si se replicara exclusivamente en células aviarias. En cuanto al rango de hospedadores, el virus de influenza B solo afecta a humanos. El virus A está ampliamente distribuido en diferentes especies animales, siendo las aves acuáticas su reservorio natural, la cual la mayoría se va a infectar de manera asintomática. Hay replicación en las células del epitelio intestinal y se eliminan grandes cantidades por las es. Hay transmisión esporádica fecal oral a huéspedes intermediarios, animales salvajes o domésticos en los que a veces puede ocurrir infecciones dobles que dan lugar a recombinaciones genéticas. Entre los mamíferos, el ganado porcino ocupa un lugar destacado por la posibilidad de infecciones más persistentes y por construir la coctelera de recombinación genética que ayuda a atravesar la barrera de especies hasta la infección en humanos. Los virus A pueden pasar desde los huéspedes intermediarios mamíferos o directamente desde las aves al hombre, que sufrirá la infección por un nuevo subtipo de virus y resultar en un caso esporádico o en un brote. Si el nuevo subtipo ahora es capaz de transmitirse persona a persona, tendremos una nueva cepa con potencial pandémico introducida en humanos. Para tratar de evadir la respuesta del huésped y asegurar su perpetuación durante años, los virus desarrollan variaciones antigénicas. Este fenómeno tiene mayor relevancia en el género A que en el B. El drift antigénico o variaciones menores son mutaciones puntuales espontáneas en los genes que codifican la hemagglutinina y en menor grado la neuraminidasa, que se traducen en cambios antigénicos de esas glucoproteínas. Además de estas mutaciones puede haber recombinación homóloga y se van a seleccionar aquellas mutaciones que permitan al virus escapar de la respuesta inmune. Puede haber coexistencia de distintos virus gripales o cuasi especies en una misma persona. Producen la aparición de una nueva cepa o variante frente a la cual la población tiene inmunidad parcial por exposiciones anteriores a las cepas precursores del mismo subtipo de hemagglutinina. Tengamos en cuenta que la estructura principal se conserva. Producen los casos de gripes estacionales en forma esporádica o en brotes limitados o epidémicos y esto tiene importancia tanto en influenza A como en influenza B. Otra variación antigénica es el shift antigénico o variaciones mayores y esto va a implicar un cambio total del antígeno hemagglutinina neuraminidasa o de ambas. Las pandemias gripales ocurren como consecuencia de la aparición de un nuevo subtipo del virus A. Esto no ocurre en el B, como consecuencia de un salto de especie o de la formación de reabsortantes. Al ser distinto al que circulaba, la población carece totalmente de inmunidad y el virus puede difundir con total eficacia. Los nuevos subtipos aparecen por recombinación genética en tres cepas diferentes, por lo que se necesita como mínimo que haya dos cepas diferentes infectando al hospedador para que puedan intercambiarse aleatoriamente los ocho segmentos genómicos. Como dije anteriormente, esto solo tiene importancia en influenza A. Haciendo un poco de historia y en lo que respecta al virus influenza A, podemos ver que sucedieron cuatro grandes pandemias a lo largo de los años. La primera, producida en el año 1918, generada por el virus H1N1. Este virus se propagó a nivel mundial entre los años 1918 y 1919, generando 50 millones de muertes a nivel mundial. La alta tasa de mortalidad en personas sanas fue una característica exclusiva de esta pandemia. Luego de dicho episodio, se consigue aislar el virus de influenza en el humano y en el año 1940 se desarrolla la primera vacuna contra influenza A. Ese mismo año se descubre el virus de influenza B y más adelante desarrollan entonces una vacuna equivalente contra ambos virus. Pero en el año 1957 se produce una segunda pandemia causada por el virus H2N2 que generó alrededor de 1.1 millones de muertes a nivel mundial. En el año 1968 se genera una gran pandemia también generada por el virus H3N2 produciendo un millón de muertes a nivel mundial. En este caso, la mayoría de las muertes ocurre en personas mayores de 65 años. Y hay que tener en cuenta que los virus H3N2 que se encuentran en circulación actualmente descienden del virus H3N2 que surgió en el año 1968. La última gran pandemia generada por el virus influenza A fue producida por el virus H1N1, pero difería considerablemente de los virus H1N1 que circulaban al momento de la pandemia. Las vacunas contra influenza estacional ofrecían una menor protección cruzada contra la infección por el virus H1N1 del año 2009. Entre 150.000 y 570.000 personas en todo el mundo murieron a causa de la infección por el virus de la influenza H1N1 durante el primer año que circuló el virus. En este caso afectó principalmente a niños y jóvenes y adultos de mediana edad. El impacto del virus de influenza en la población mundial durante el primer año fue menos grave que las pandemias anteriores. El día 10 de agosto del año 2010, la OMS anunció el fin de la pandemia de influenza H1N1 del año 2009. Sin embargo, este virus sigue circulando como virus de la influenza estacional y causa casos de gripes, hospitalizaciones y muertes cada año a nivel mundial. Bien, en los siguientes gráficos voy a tratar de explicar lo que lo que vieron anteriormente en la línea de tiempo y cómo se fue generando las diferentes infecciones y las pandemias de los diferentes años. En el año 1918 entonces hubo una transmisión directa desde el ave hacia el humano, los ocho segmentos genéticos que se originaron del virus de la gripe aviar. En el año 1957 se introdujeron tres nuevos segmentos genéticos del virus de la gripe aviar que contenían cinco segmentos del ARN del año 1918. En la pandemia generada en 1968 lo que sucedió fue que se introdujeron dos nuevos segmentos genéticos del virus de la gripe aviar que contenían cinco segmentos de ARN del año 1918. Y quizá lo más importante o lo más raro que sucedió en el año 2009 es que este virus H1N1 que yo les dije que era totalmente diferente al virus del H1N1 del año 1918 fue porque se generó una triple reabsortante en el cerdo. Los diferentes segmentos provenían de diferentes cepas, una humana H3N2, una aviar y una porcina. Y a su vez estos cerdos se infectaron con otra cepa dando lugar a la cepa H1N1 totalmente diferente como ya dije a la de la pandemia anterior. En cuanto a la clínica generada por influenza, la presentación es extremadamente amplia ya que puede darse desde una infección asintomática que ocurre en alrededor de un 50% o puede ser sintomática con enfermedad respiratoria y signos sistémicos. La insuficiencia respiratoria aguda es de comienzo abrupto con fiebre mayor o igual a 38, un síntoma sistémico que pueden ser mialgias, astenias, escalofríos. La fiebre puede durar entre 1 a 5 días y el cuadro se resuelve en una semana aunque la tos seca, la astenia y el malestar general pueden perdurar por más tiempo. En cuanto a las complicaciones, tenemos complicaciones respiratorias como pueden ser bronquitis, neumonía, exacerbación de POC o asma. Cardiovasculares como falla cardíaca o miocarditis. Complicaciones en lo que respecta al sistema nervioso central como convulsiones febriles en pediatría o encefalitis o falla renal. Incluso puede llegar hasta la muerte debido principalmente a una neumonía viral primaria o bacteriana secundaria. La evolución de la enfermedad va a estar influenciada por varios factores como pueden ser la edad del paciente, infecciones o vacunaciones previas con cepas relacionadas antigénicamente, desórdenes de la inmunidad, patologías crónicas cardíacas o renales o subtipo de virus nuevas cepas pandémicas. El diagnóstico de laboratorio tiene un gran impacto en la morbilidad y mortalidad de la infección. Desempeña un rol de importancia tanto en el manejo del paciente individual como en el control de brotes. Los virus replican primariamente en las células epiteliales columnares del tracto respiratorio. Por ende, la toma de muestras debe tender a cosechar la máxima cantidad de células de este tipo infectadas. Como muestras para diagnóstico virológico, tenemos el hisopado nasal faringio, siempre utilizando un hisopado de dacrón. El aspirado de secreciones respiratorias, el esputo, el lavado bronquialveolar y en niños pequeños o en pacientes con asistencia respiratoria, los aspirados nasales, tracheales o bronquialveolares utilizando sondas de tipo nasogástecas. Es importante considerar que el resultado de cualquier método diagnóstico empleado dependerá en gran medida de la cantidad de la muestra. Por lo tanto, es necesario considerar que el pico de excreción viral se produce al cabo de 48 a 72 horas de iniciado los síntomas clínicos y luego disminuye notoriamente, por lo que se recomienda la toma de una muestra temprana. En los niños la excreción viral puede durar más tiempo. Además, la muestra debe mantenerse en un medio de transporte adecuado para el virus y conservarse a 4 grados, evitando su congelación. Existe una gran variedad de pruebas de laboratorio, ya sea para detectar la presencia de antígenos virales, ácidos nucleicos virales o células infectadas con el virus. Tenemos el cultivo viral, la serología, la detección de antígenos virales por inmunofluorescencia directa o indirecta, la detección de antígenos virales a través de ensayos de diagnóstico rápido de influenza o RDIT por sus siglas en inglés y la biología molecular. En cuanto al cultivo viral, el aislamiento de virus se produce en la línea celular MDCK, que es el sistema más sensible y más utilizado actualmente. Se evalúa el efecto citopático aproximadamente de 5 a 7 días de inoculados los cultivos y aquellos cultivos positivos o negativos posteriores a los 7 días deben ser confirmados con la RT-PCR. No son útiles para diagnóstico clínico rápido debido a los tiempos que demora y además es un método laborioso que no se realiza comúnmente en los laboratorios clínicos. Los métodos serológicos tampoco son útiles para el diagnóstico y manejo clínico de un paciente infectado, pero pueden establecer un diagnóstico retrospectivo o bien ser una herramienta útil en la vigilancia epidemiológica. Las técnicas utilizadas pueden ser la inhibición de la hemaglutinación, el ELISA, la fijación de complemento o la inmunofluorescencia indirecta. El pico de anticuerpos se produce aproximadamente 14 días posteriores al comienzo de los síntomas y se deben obtener muestras pareadas donde se corrobora un aumento de 4 veces el título para confirmar infección reciente. La detección de una única muestra positiva de IgM tiene baja sensibilidad por lo que no se utiliza. Además, no es posible diferenciar los distintos subtipos de influenza A. En cuanto a la detección de antígenos virales a través de la inmunofluorescencia directa o indirecta, los anticuerpos monoculares van a ser contra la núcleo proteína del virus influenza. Los resultados se obtienen de 2 a 4 horas. Además, tiene como ventaja el uso de otros anticuerpos monoclorares en la misma muestra que permiten la detección de los demás virus respiratorios como el cincicial, el adenovirus o el parainfluenza. Como desventaja es que tiene un bajo valor predictivo negativo, permite la diferenciación entre influenza A y B, pero tampoco permite diferenciar subtipos de influenza A y se requieren necesariamente un operador entrenado y un microscopio de fluorescencia que no todos los laboratorios tienen. En cuanto a los ensayos de diagnóstico rápido de influenza, se encuentran disponibles varios ensayos de origen comercial que permitan detectar y distinguir entre influenza A y B, detectar ambos influenza A y B sin diferenciarlos o inclusive detectar el virus pandémico como H1N1. La detección del antígeno viral se realiza sobre la núcleo proteína, se pueden utilizar elisas de membrana, inmunoensayos ópticos o inmunocromatografía, se obtienen resultados rápidos aproximadamente 30 minutos y pueden ser realizados en centros de atención al paciente. Como desventajas es que su sensibilidad va a depender según la actividad de influenza y ésta tiende a ser sensibilidad baja o moderada y dentro de los periodos de baja actividad de la influenza se debe confirmar los positivos por RT-PCR. ¿En qué situaciones entonces vamos a confirmar un resultado por un ensayo rápido? Cuando un resultado es negativo pero la actividad de la influenza en la comida es alta y se desea tener una confirmación de laboratorio o cuando un paciente tiene un resultado positivo y la prevalencia de la influenza en la comunidad es baja y se quiere descartar un falso positivo o también cuando un paciente con un resultado positivo se tiene sospecha de nuevos virus de influenza A, ya sea porque este paciente tuvo exposición reciente a cerdos, aves de corral u otros animales. La reacción en cadena de la polimerasa acoplada a la transcripción inversa es una de las técnicas más sensibles disponibles en la actualidad para la detección y cuantificación de ARN. Es ampliamente utilizada en el diagnóstico, tipificación y subtipificación del virus de influenza en materiales clínicos o en aislamientos. El desarrollo de una RT-PCR consta de dos pasos. Un primer paso donde se realiza la retrotranscripción a partir de ARN, es decir, se emplea una transcriptasa reversa o retrotranscriptasa para realizar la síntesis de ADN complementario. La retrotranscriptasa es una enzima de tipo ADN polimerasa que tiene como función sintetizar ADN de doble cadena utilizando como molde ARN monocatenario. El segundo paso de la RT-PCR es la amplificación a partir de la hebra de la primer hebra de ADN complementario obtenida en la retrotranscripción, utilizando una PCR convencional y así obtener el producto amplificado. En el primer paso entonces se realiza la retrotranscripción a partir de la ARN viral. Algunos ensayos pueden detectar y diferenciar las infecciones por subtipos de influenza A y B. Otras pueden identificar determinados subtipos de influenza A, por ejemplo el H1N1. Esto se logra utilizando primers que se unan a sitios específicos del genoma viral. Si se busca determinar la presencia de influenza en una muestra, se pueden utilizar primers que se unan a la zona que codifica para la proteína M, que es específica de los virus de influenza y es una zona altamente conservada. Si se quiere distinguir el tipo de influenza A, B o C, se pueden utilizar primers que amplifican el gen de la nucleoproteína, que es uno de los antígenos de tipo. Para subtipificar influenza A, se pueden utilizar primers que reconozcan el gen de la hemaglutinina o la neuraminidasa específicas, determinando por ejemplo la hemaglutinina 1 de la influenza tipo H1N1. Dependrá del laboratorio o la finalidad del resultado los primers que se utilicen. El segundo paso del ART-PCR es una PCR convencional. Aunque existen varias formas de detectar los productos amplificados, como la electroforescins de gel de agarosa o enzimo inmunoensayos, en el ámbito clínico se obtienen resultados más rápidos utilizando una PCR en tiempo real. En esta metodología, los procesos de amplificación y detección se producen simultáneamente. Se realizan un termociclador con capacidad de hacer incidir sobre la muestra un haz de luz de una longitud determinada y detectar la fluorescencia emitida. De esta forma, se puede medir la cantidad de ADN sintetizado en cada momento durante la amplificación y así obtener resultados en hasta 30 minutos. ¿Cómo se interpretan los resultados? Un resultado negativo significa que no hay evidencia de ARN viral de la influenza en la muestra respiratoria sometida a prueba. Para los pacientes hospitalizados, especialmente aquellos con enfermedad de las vidas respiratorias, si no se identifica otra etiología y todavía se tiene sospecha clínica de la presencia de influenza, se deben recolectar y examinar más muestras. Aunque la sensibilidad y la especificidad de la prueba ART-PCR es alta, en comparación con otras pruebas diagnósticas, puede haber resultados falsos negativos debido a una mala recolección de las muestras respiratorias a analizar o por el mal manejo y conservación de las mismas. Además, la interpretación de los ensayos moleculares de influenza dependerá de la prueba individual que se realice. Por ejemplo, un resultado negativo de un ensayo molecular de influenza que sólo detecta el virus de influenza A y el subtipo AH1N1 no descartará la infección por el virus de influenza B. Un resultado positivo indica la detección de ARN viral de influenza que confirma la infección por el virus de la influenza, pero no necesariamente significa que el virus infeccioso está presente o que el paciente pueda contagiar, ya que no se puede distinguir la capacidad de infección del virus detectado. Es importante considerar que un resultado positivo en una persona que recibió por vía intranasal la vacuna atenuada puede indicar la detección del virus contenido en la vacuna. Es posible detectar cepas de la vacuna virus atenuado hasta siete días después de la vacunación. En cuanto a las ventajas, esta metodología permite obtener resultados aproximadamente entre 15 y 30 minutos a menos de 1.5 horas. Son más sensibles y específicos que los ensayos rápidos, la inmunofluorescencia directa e indirecta y los cultivos virales. Tienen bajas probabilidades de falsos positivos o negativos y además es la única metodología que va a permitir la distinción entre subtipos específicos de influenza A. Dentro de las desventajas, el tiempo real de recepción de los resultados puede ser mayor, ya que no todos los laboratorios cuentan con el equipamiento para realizar esta metodología y por tanto muchas de las muestras serán derivadas. La RT-PCR y otros ensayos moleculares son más costosos que otras pruebas de influenza y considerar siempre que un resultado negativo de un subtipo no descarta la infección de otro subtipo. Ahora sí, vamos a hablar un poco de tratamiento. Se consideran factores de riesgo para el desarrollo de formas graves por influenza a los siguientes. Dentro del grupo 1 de enfermedades respiratorias se encuentra la enfermedad respiratoria crónica, como la hernia diafragmática, el EPOC, el enfisema congénito, la fibrosis quística, entre otros. Dentro del segundo grupo de enfermedades cardíacas, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad coronaria, el reemplazo valvular o una valvulopatía o cardiopatías congénitas. En el grupo 3 de inmunodeficiencias congénitas o adquiridas se encuentra la infección por HIV, el uso de medicación inmunosupresora o la desnutrición grave. En el grupo 4 de pacientes oncohematológicos o transplantados se encuentran las personas con tumor de órgano sólido en tratamiento, enfermedad oncohematológica, transplantados de órganos sólidos o tejido hematopoyético. Y en el último grupo, los obesos con índice de masa corporal mayor a 40, las personas diabéticas, personas con insuficiencia renal crónica en diálisis, embarazadas, convivientes de enfermos oncohematológicos o prematuros y retraso madurativo grave en menores de 18 años. En cuanto a la indicación de tratamiento antiviral, en pacientes adultos ambulatorios solo se tratarán los pacientes con factores de riesgo para influenza con menos de 48 horas desde el inicio de los síntomas. Es importante recordar que el embarazo se encuentra dentro de estos factores de riesgo, por lo que deben recibir tratamiento las mujeres embarazadas en cualquier momento del embarazo. En los pacientes internados se tratarán todos los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda sin esperar al resultado del laboratorio. En cuanto a los niños ambulatorios, también se tratarán solo aquellos pacientes que presenten factores de riesgo con menos de 48 horas de inicio de los síntomas. Para el tratamiento antiviral, no se considera factor de riesgo a todo niño menor de 2 años. En los niños internados, se tratarán todos los niños con presentación grave o progresiva que requieran cuidados intensivos sin esperar el resultado del laboratorio. Si el resultado es positivo para influenza o negativo para virus respiratorios, se deberá completar el tratamiento. Si se recupera otro virus, se debe evaluar según criterio médico. Si se mantiene o se suspende el tratamiento antiviral para influenza. En aquellos niños internados con cuadros moderados o leves, puede esperarse el resultado del laboratorio para iniciar el tratamiento con antivirales, siempre que se disponga del mismo dentro de las 24 horas de ingreso del paciente. Si no, en época de circulación viral de influenza, se debe iniciar el tratamiento. En cuanto a los antivirales utilizados, la amantidina y la rimantidina son un tipo de droga específica para el tratamiento de la influenza. Fueron descubiertas en la década del 60 y actúan inhibiendo el canal iónico M2, evitando el desnudamiento viral al inicio del ciclo de la replicación. Solo actúan sobre influenza A y reducen la fiebre y los síntomas en uno o dos días si se administran dentro de las 24 horas del inicio de los síntomas. También pueden utilizarse como profilaxis post-exposición. Sin embargo, a lo largo de los años comenzó a desarrollarse una alta resistencia antiviral a estas drogas, ya sea por presión adaptativa del virus post-tratamiento o por mutaciones que ocurren naturalmente. Es por esto que se llegó al cese de su indicación de su uso para tratamiento o quimio-profilaxis de las infecciones por influenza. En la actualidad, los antivirales utilizados son el Ocetalmivir, que es el famoso Tamiflu, o el Sanamivir. Son inhibidores de la neuraminidasa. Esto significa que compiten con la neuraminidasa viral a nivel del sitio activo en la unión con el ácido ociálico del receptor celular, lo que impide la liberación de los nuevos viriones limitando la infección. Esta porción de la neuraminidasa es una región altamente conservada, tanto en influenza A como B, por lo que el antiviral es efectivo para ambos tipos de virus. Deben ser administrados dentro de las 36 horas transcuridas desde el comienzo de los síntomas y se observa una reducción de la duración de la enfermedad en 1.5 a 2.5 días y un 31% de reducción en las complicaciones de la gripe o la gravedad de los síntomas. Si bien la mayor efectividad del tratamiento se ha demostrado con la administración precoz del mismo, hay evidencia disponible de que en pacientes con alto riesgo de complicaciones por influenza o en pacientes con enfermedad grave o progresiva, se obtienen beneficios aún comenzando el tratamiento más tardíamente. También se utilizan como quimio-profilaxis. El Ocetamivir es la droga de elección en Argentina y el Laboratorio Nacional de Referencia no ha detectado un incremento de cepas resistentes a este fármaco entre las que circulan en Argentina en el momento actual. En cuanto a la quimio-profilaxis post-exposición, disminuye pero no elimina el riesgo. Se deben administrar antivirales en los pacientes con factores de riesgo para complicaciones de influenza que sean contactos estrechos con un caso de influenza. La misma debe ser indicada cuando los antivirales pueden iniciarse dentro de las 48 horas de la última exposición y prolongarse durante 7 días. En la situación epidemiórica actual, la quimio-profilaxis a la población general no está justificada y es oportuno recordar que su uso indiscriminado aumenta la posibilidad de resistencia a la medicación. Como novedad, desde el año 2018 se licenció en Japón y en Estados Unidos una nueva droga para el tratamiento de la influenza, la valoxavir marboxi. Tiene un mecanismo de acción diferente a los etalmivir, demostrando la misma efectividad en varios ensayos clínicos. Se tienen grandes expectativas sobre el fármaco y al momento no está disponible en nuestro país. La vacunación se considera el mayor soporte para la prevención de la gripe. Los anticuerpos dirigidos contra la hemagglutinina y la neuraminidasa son los responsables de la protección contra la infección y contribuyen a una mejoría en la enfermedad. Las vacunas antigripales desencadenan una respuesta inmune, cepa específica, con niveles reducidos de protección para variantes antigénicas respecto de las cepas vacunales y no son eficaces para cepas no relacionadas. La protección para la enfermedad ocasionada por infecciones por el virus de influenza A en individuos jóvenes sanos cuando existe una buena correlación entre el virus vacunal y el circulante se estima en un 75 a 90%. Se dice que una buena correlación ocurre cuando los virus de la vacuna contra la influenza utilizados para fabricar la misma y los virus en circulación entre las personas durante una determinada temporada de influenza tienen una similitud tal que los anticuerpos que genera la vacunación protegen contra infecciones por los virus en circulación. Una baja correlación entre los virus de la vacuna antiripal y los virus circulantes ocurre debido a que los virus de la influenza están cambiando constantemente, sea de una temporada a la siguiente o en el transcurso de una misma temporada de influenza. Se debe elegir entonces qué virus se incluirán en la vacuna con muchos meses de antelación a fin de producir y distribuir la vacuna correspondiente. Esta elección se basa en la vigilancia mundial para los virus de influenza realizada por la Organización Mundial de la Salud. La vacuna contra la influenza está disponible en dos preparaciones, la vacuna inactiva trivalente o cuatrivalente y la vacuna contra la influenza a virus vivo atenuado. La vacuna trivalente y la vacuna atenuada son antigénicamente equivalentes y contienen tres cepas de influenza anualmente recomendadas, influenza tipo A, H3N2, influenza tipo A, H1N1 e influenza tipo B. La vacuna cuadrivalente contiene, además de estas tres cepas, una cepa adicional de B. Argentina incorporó en el año 2011 la vacuna antiripal al calendario nacional de vacunación con el propósito de disminuir las internaciones, complicaciones, secuelas y mortalidad en la población de riesgo. La población objetivo comprende el personal de salud, embarazadas en cualquier trimestre de la gestación, puérperas hasta el egreso de la maternidad, niños de 6 a 24 meses, personas entre 2 y 64 años con factores de riesgo y de 65 años o mayores. Se busca lograr una cobertura mayor o igual al 95% en cada grupo de la población objetivo y para ellos no se necesitarán orden médica. Dentro de la mortalidad por influenza, se estima que ocurren anonometre alrededor de 290.000 a 650.000 muertes respiratorias asociadas a influenza solamente. Estas no consideran muertes por complicaciones cardiovasculares o renales, por ejemplo, por lo que el número de muertes es mayor. En los niños menores a 5 años, ocurren entre 9.000 y 105.000 muertes respiratorias asociadas a influenza dependiendo del país analizado. En cuanto a la situación epidemiológica actual en Argentina, hasta la semana epidemiológica 50 del año 2019, se habían notificado 841.747 casos de enfermedad tipo influenza. 5.129 muestras fueron analizadas, de las cuales el 28.2% pertenece a influenza A H1N1, el 22.1% a influenza A H3N2 estacional, el 40.7% a tipo influenza A sin subtipificar, el 7.7% a influenza B sin linaje y el 1% a influenza B linaje victoria. En las primeras 50 semanas de los últimos 8 años, se observan dos picos en los casos de influenza, en los años 2013 y 2016, año a partir del cual se observa un descenso en su incidencia. En cuanto al año 2020, se notificaron 124.727 casos de enfermedad de tipo influenza en lo que va del año, cerca de un 47% inferior a lo notificado en el mismo periodo de 2019 en el país. La notificación de este año se nota claramente disminuida respecto de los registros de los años previos. Este pronunciado descenso coincide con el comienzo de la detección de casos de COVID-19 en Argentina. Hasta la fecha, la detección de virus influenza y del resto de los virus respiratorios permanece baja en el país y la notificación de los eventos respiratorios está siendo afectada por la situación. Las medidas adoptadas en función de la pandemia de COVID-19 probablemente esté influyendo en el proceso habitual de la vigilancia de las infecciones respiratorias agudas, tanto en función del proceso asistencial, el comportamiento poblacional en la búsqueda de atención y la capacidad de los servicios para registrar y notificar los eventos bajo vigilancia. Por otra parte, las medidas de contención de la propagación de COVID-19 adoptadas en el país seguramente tienen un rol importante en el cambio de patrones en la transmisión de todos los virus respiratorios y resta aún conocer el comportamiento de influenza y otros virus respiratorios durante esta temporada. Considerando el posible impacto que el contexto actual pueda tener sobre la vigilancia de los virus respiratorios, se solicita a todos los servicios de salud a fortalecer la vigilancia de las infecciones respiratorias agudas en el actual contexto, dado que la información que surge de la misma es esencial para la toma de decisiones en todos los niveles. Como conclusiones, el virus de influenza es causante de una alta mortalidad y suele ser subestimado. Aunque común, la gripe causada por influenza puede tener consecuencias graves, principalmente en la población de riego. La toma de muestra es fundamental para un correcto diagnóstico y las técnicas moleculares son el estándar para la detección y clasificación de cepas virales. Es de gran importancia la evaluación de la clínica, el estudio de imágenes, el laboratorio y la epidemiología para el diagnóstico. La prevención, tanto en medidas de higiene como en vacunación, es la mejor herramienta para evitar brotes y epidemias. Y la vigilancia epidemiológica es altamente necesaria para la mejora continua de las vacunas disponibles y la prevención. En esta diapositiva podemos observar la bibliografía utilizada. Muchísimas gracias por su atención.